El Centro de Atención Inmediato CAI, del barrio primero de enero del municipio de Arauca, fue hostigado con una granada de fragmentación la noche anterior. En la rápida reacción de la Policía Nacional se presentó algunos intercambios de disparos con los subversivos que lanzaron el artefacto explosivo. Según las autoridades del departamento de Arauca, no se presentó ningún uniformado herido por la onda esparciva de la detonación de la granada. En el barrio primero de enero del municipio de Arauca, en las horas de la noche, se presentó también un incendio en una de las viviendas que queda a pocos metros del CAI de la Policía Nacional. Al parecer, un cortocircuito fueron las causas de este incendio y que la rápida reacción de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bombero y algunos conductores lograron sacar a las personas que se encontraban dentro de la vivienda y con instintores lograron contrarrestar las llamas del incendio. En las últimas horas, el Ejército Nacional en el departamento de Arauca logró la captura de alias Pichón, quien pertenecía al frente José David Suárez de la guerrilla del ELN. Al parecer, se desempeñó como miliciano, sicario, extorsionista y posteriormente fue ascendido hasta llegar a manejar las finanzas y ser el segundo al mando del reducto terrorista. De acuerdo a las informaciones, este sujeto estaría implicado en el homicidio de tres policías del Escuadrón Móvil de Carabineros en el 2012 en Aguazul, Casanare. Con un minuto de silencio, el presidente de la República, Iván Duque, hizo homenaje a los cuatro soldados que murieron por las disidencias de la FARC con un artefacto explosivo a un convoy militar en el municipio de Tame. El primer mandatario de los colombianos, quien estuvo en Tame, conmemorando los 200 años del Bicentenario y que de hoy iniciará su conmemoración en el departamento de Casanare. También dijo el presidente que no le temblará las manos con los grupos al margen de la ley. Los habitantes del municipio de Tame y de varios municipios del departamento de Arauca se sienten indignados por las medidas de seguridad que se realizaron en el Parque Principal de la Cuna de la Libertad con motivo de la conmemoración de los 200 años del Bicentenario. Ellos catalogaron que la conmemoración de este Bicentenario fue más para las fuerzas militares y las autoridades civiles que para el pueblo, porque la comunidad que asistió no pudo ingresar al acto de ceremonia, sino que les tocó observar desde unas vallas y una pantalla gigante que le ubicaron afuera del parque que al final no se pudo observar absolutamente nada. Ellos hicieron un llamado que para estos actos deben dejar ingresar a toda la comunidad tameña. ¡Gracias!